Hoy, 21 de diciembre, recordamos el nacimiento de Samuel Jackson. Nació un 21 de diciembre de 1948. Samuel Jackson es un actor y productor de cine, televisión y teatro estadounidense. Ha sido candidato al premio Oscar a los Globo de Oro y al premio del Sindicato de Actores, así como ganador de un BAFTA al Mejor Actor de Reparto. Samuel Jackson nació el 21 de diciembre de 1948 en Washington, D.C. Creció junto a su madre, Elizabeth Jackson, y su padrastro en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. Su padre vivía en Kansas City, Missouri. Jackson recibió clases en una escuela donde aprendió a tocar la trompeta en la orquesta del colegio. Posteriormente, acudió a la Universidad Morehouse College en Atlanta, Georgia, donde cofundó el grupo de teatro Just Us Theater. Jackson terminó su licenciatura en arte dramático en 1972. Mientras estaba en Morehouse, Jackson junto a varios compañeros participó en una manifestación que tomó el control del campus. Martin Luther King Sear se encontraba en el edificio de administración en aquellos momentos y no pudo salir de allí a causa de la manifestación. Los manifestantes dejaron salir al señor King cuando empezó a sufrir dolores en el pecho. Jackson contrajo matrimonio con la Tanya Richardson en 1980 y fruto de su unión tuvieron una hija llamada Zoe Jackson, nacida en 1982. Actualmente reside en Beverly Hills, California. Esto fue parte de la vida e historia de Samuel Jackson en el día de su nacimiento.